Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro aseguró que si Estados Unidos levanta las sanciones, los migrantes regresarán a Venezuela. El presidente venezolano dijo que hay una campaña para demonizar a los migrantes venezolanos. El presidente Nicolás Maduro aseguró que los migrantes de este país regresarán a su tierra a más tardar en un año si Estados Unidos levanta todas las sanciones contra el país sudamericano. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Levanten todas las sanciones contra la economía, contra la sociedad venezolana y ustedes verán que a más tardar en un año, ese problema se acaba y todos esos migrantes vuelven a una Venezuela con inversión, crecimiento, a una Venezuela próspera, así expresó el jefe de Estado en su programa semanal. Maduro denunció el recrudecimiento de una campaña para demonizar al pueblo migrante venezolano que salió de su país ante la situación muy difícil a nivel económico que vivió por culpa de las sanciones. Aseguró que como consecuencia de la xenofobia una parte de los venezolanos en países de Sudamérica retornó a su país y otra viró hacia el norte donde hay una campaña para decir que estos migrantes son todos unos delincuentes. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias del día. Nosotros siempre le hemos dicho, tenemos todo el petróleo que necesita Estados Unidos en los próximos 100 años. Lo único es que tiene que pagarlo. Es una transacción comercial. Nosotros estuvimos suministrándole a Estados Unidos por la vía de CIGO, creo que eran 700 mil barriles diarios, ¿verdad? 700 mil barriles por día la entregada a Venezuela a Estados Unidos. Sin problema, un proveedor de energía, de combustible, confiable. Confiable. Ustedes se pusieron a hacerle caso a malandros, a delincuentes como Leopoldo López, como Diego Barria, como los apellidos de aquí de Venezuela. Dejaron de recibir esos 700 mil barriles y vienen ahora a decir que sí los necesitan y le dan licencia a sus empresas para tratar de producir esa cantidad de petróleo que antes PDVSA le entraba, se los llevaba y se los ponía allá en la puerta. Nos robaron CIGO o intentan robarnos CIGO. Nos robaron nuestras cuentas bancarias. Así no se trata un buen proveedor de energía, un socio. Dios dado, ¿quieres negociar con el gobierno de Estados Unidos? Nuevamente cargó contra la candidata María Corina Machado, dijo que ella tenía complejo de superioridad y reiteró que no irá a las presidenciales porque según él eso ya es cosa juzgada. ¿Cómo así? ¿Y en qué momento ocurrió el juicio contra ella? ¿En qué momento le permitieron el derecho a la defensa, incluso sabiendas de que esa inhabilitación es a todas luces irregular? Y me voy más allá. Dicen que no será la candidata. También dijiste que no habría primarias. ¿Y cómo la ves? Sí hubo. Y tanto te molestó esa expresión popular que todavía pareces estar sangrando por la herida. Y tratas de hacer ver que esos más de dos millones y medio que votaron en esas internas de la oposición fueron apariciones fantasmagóricas. Pero yo te entiendo. No debe ser fácil ver a ese pueblo expresarse a pesar de las amenazas de ustedes y que ese pueblo que ustedes dicen los apoya no haya salido a votar por el fulano referento del esequivo. Por cierto, chico, no veo todavía el primer soldadito en esa zona en reclamación. De hecho, ya casi ni hablan de eso. Qué cosas, ¿no? Que esta señora en su enfermiza posición de complejo de superioridad diga que lo que ella no haga es tramposo, bueno, vea el que quiera saber cómo actúan ellos, vean lo que hizo Súmate en la primaria. Ahí está el resultado de cómo ellos hacen las cosas. Que si 100 mil votos lo transformaron primero en dos millones, después en tres millones, no sé cuánto irán a seguir sumando. Parece que todavía están votando. Ellos son muy inteligentes, ¿ves? Lo cierto, Elena, es que aquí va a haber elecciones este año. Y puedo garantizarte que esa señora no será parte como candidata de las elecciones. Y hay una decisión, como dicen los abogados, cosa juzgada. Y hay ni más nada que discutir. Cosa juzgada. No es que vaya a llorar al Valle porque en el Valle no la quieren, no, no. Que se vaya a llorar por otro lado, para el country club será. Pero aquí no, aquí va a haber elecciones sin ella. Y va a haber elecciones y este pueblo va a participar y va a elegir al nuevo presidente de Venezuela. Bueno, la candidata unitaria de la oposición, María Corina Machado, sí Diosdado, la candidata, te respondió y ratificó que el problema no es su nombre. Es que Maduro sabe que está derrotado y está evitando medirse limpiamente en unas elecciones. Esto lo dijo en un evento del grupo de investigación, el Atlanting Council, donde participó. Aquí no es mi nombre o mi apellido. El punto aquí es que Maduro, el régimen, no acepta la posibilidad de perder unas elecciones. Entonces, ¿qué quieren? Quieren tener todo el apoyo internacional, idealmente, en el acuerdo de barbados y las aseguranzas por avanzado que no van a perder. Y esto es imposible. Esto no existe. Entonces, lo que necesitamos hacer en estos momentos es, estoy haciendo mi parte. No me pregunten a mí lo que yo estoy haciendo. Pregunten lo que Maduro va a estar forzado a hacer y, últimamente, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional que entiende qué significa para Venezuela y la región tener una transición pacífica o seguir en esta situación horrible? Regreso ahora por donde inicié. Porque, pese a que el régimen de Nicolás Maduro continúa en su pretensión de avanzar en un cronograma electoral lo más pronto posible, la firma de un acuerdo con el alacranato ha sido pospuesto. Lo que genera expectativas sobre un posible acuerdo de última hora que incluya a la plataforma unitaria que ha manifestado su posición sobre la fecha de elección presidencial y que debe ser convocada para el último trimestre del año. Joan Álvarez, nuestro corresponsal en Caracas, conversó con varios especialistas tras conocerse la noticia de que el régimen pospuso esta reunión. El régimen de Nicolás Maduro pospuso el día de hoy la firma de un acuerdo con aparentes garantías electorales para fijar lo antes posible la fecha de una elección presidencial. Un acuerdo firmado con la ausencia de la plataforma unitaria, pero con factores políticos denominados de oposición vinculados al régimen de Nicolás Maduro o identificados como alacranato, un hecho que estaría concretando la violación total de los acuerdos de Barbados. Veamos a continuación algunos análisis sobre este escenario. Hoy realmente pudiéramos tener una elección sobrevenida, adelantada o que dejen el límite mínimo la posibilidad o los márgenes de maniobra, esa posibilidad de que la oposición pueda jugar sus cartas. Pese a que la firma del cuestionado acuerdo fue pospuesta para el día de mañana, el madurismo parece continuar con su avanzada política para acelerar la celebración de una elección presidencial sin la candidata de la oposición, María Corina Machado, escenario que según el consultor político Osvaldo Ramírez, dejaría en evidencia las acciones autoritarias de Nicolás Maduro, que ningún incentivo pueda revertir. Cuidado si terminamos viendo una situación en donde todos los incentivos para que Maduro negociara, otorgar, lamentablemente para la comunidad internacional terminar siendo en vano, puesto que, permítame usar esta expresión, el gobierno de Maduro se comió el chocolate antes de poder entregar a cambio a la oposición, algo que permitiera efectivamente transitar una ruta electoral hacia probablemente el cambio. Por su parte, la dirigencia política de oposición aseguró que el cronograma electoral que pudiera aprobar el CNE en los próximos días no fue acordado con la plataforma monetaria, sino con factores del denominado alacranato que no representan ni el 7% del padrón electoral. No se le entregó ningún cronograma electoral, tampoco es cierto, fue una vil manipulación para dejar entrever de que efectivamente había un acuerdo o un consenso en función de fecha o de un planteamiento de cara al país. Alviares reiteró que Jorge Rodríguez manipuló lo informado a través de los medios del Estado, al asegurar que la propuesta que se firmará este martes fue consultada con la plataforma unitaria, por lo que continúa la violación flagrante de los acuerdos de Barbados. Es que se habían cumplido por lo menos nueve de los puntos del acuerdo de Barbados, o sea, lo que pasa es que es un tema de la manipulación de la información por parte de Jorge Rodríguez y del sistema, esa es la verdad, ¿no? Sin embargo, la postergación de esta firma abre la posibilidad a una negociación de última hora con la plataforma unitaria, que manifestó estar de acuerdo con que la elección presidencial debe ser convocada para el mes de diciembre. Desde Caracas, para FBTV Noticias, Joan Álvarez. Y como recordar es vivir, voy a recordar precisamente las palabras de Jorge Rodríguez hace tan solo una semana, que una vez más no se cumplieron, sobre la entrega de esta propuesta de cronograma electoral para el CNE. Escúchenlo. Y la convocatoria es este día lunes, próximo, para que nos encontremos todas y todos y firmemos el documento. Y el que se quede por fuera, se quedó por fuera de ese documento. Porque ¿en qué se diferencia ese documento del documento que firmamos en Barbados? En que este es más completo, este es más extenso, este tiene más garantías, este tiene más elementos concretos relacionados con la elección. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.